¡Suscríbete al canal! 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 y segundo quiero dar las gracias gracias por todo el apoyo que me dais día a día en los comentarios por privado en los audios que me mandáis por Instagram soy gente muy maja, yo lo digo de corazón y estoy muy muy contento de que estéis pues en camino conmigo en este viaje tan alucinante que es el mundo de Youtube que para mi ha sido un descubrimiento este año 2020 y me hace muy muy feliz y además pues eso, llevo 6-7 meses pero es que la acogida ha sido tan buena que es como si lo tuviera de hacer toda la vida, ¿sabes? y por eso también, mira, ya que estoy agradeciendo pues también lo voy a hacer a mis compañeros de plataforma porque yo entré aquí y no conocía a nadie prácticamente, algunos de ellos los había entrevistado yo antes de ser Youtuber, por llamar la gobernera y me acogieron muy bien y me han acogido tan bien que me han hecho parte de su familia y ahora tengo el honor de poder llamarles amigos así que gracias a todos gracias Tana, Lex, Gorka, Fito Pablo, Germán soy gente de putísima madre muchísimas gracias por todo espero espero de verdad de corazón estar aquí lo antes posible poder seguir trayendo el contenido regularmente como hacía hasta hace poco y que disculpéis un poco la ausencia ¿sabes? de estos meses así que nada os pediría que no fuerais ¿vale? no os acabo el matadero os vuelvo a repetir simplemente vamos a hacer una pequeña metamorfosis ¿vale? vamos a pensar que de alguna manera vamos a abrir nuevos horizontes y vamos a coger pues otros caminos ¿vale? vamos a expandir nuestro universo y seguramente sea bueno ¿vale? nos nutra porque al final todo esto es cultura cultura pop cultura friki pero cultura y eso siempre nos va a aportar algo en nuestras vidas así que nada espero veros pronto y muchísimas gracias por vuestra atención y como siempre os digo hasta que nos volvamos a ver sed buenos portados bien y esta vez ya que me habéis visto la cara tranquilos que si nos vemos por la calle seguramente lo que tengáis de mi parte sea un agradecimiento y un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!